hola muy buenas tardes estoy acá en el canal de josé zavala chirilagua 503 el salvador me encuentro en este momento acá en el delirio chirilagua los encontramos acá con nuestros amigos que son parte de los indestructibles de acá de del trabajo de labor de jornalería hemos hemos acá ya casi terminando el trabajo de una gran amiga lejana que nos pidió que le acercáramos bien el cerco de acá pues acá estamos dejando un cerco bien nítido bien acercadito el motivo que ella mandó acercar acá es porque de acá del delirio hay muchas personas de las que venden este tipo de fruta como llamada jocote por sacar el jocote acá le rompen los cercos pues si acaso miran este vídeo les vamos a dejar una puerta como le llaman falso puerta talanguera de cualquier tipo de que lo entiendan para que cuando ellos quieran entrar a descargar a descargar acá los árboles de fruta porque ahorita se encuentran ya cargaditos de fruta no hay necesidad que rompan el cerco no se les está negando la fruta simplemente es que va a haber un falso de entrada y salida que solamente lo abran cuando entren a traer la fruta y cuando salgan nuevamente que lo cierren eso es todo lo que ella quiere porque ella no se encuentra acá es una hermana lejana pues estamos acá dejando completamente bien cercadito con alambre nuevo y como repito la mayoría de la gente solo por sacar esta preciosa y rica fruta que es el jocote que como lo han visto muchos los que conductores que pasan allí por el delirio les gusta comprar la rica fruta más los que vienen del extranjero pues como les repito quiero hacerle un comunicado a las personas que sean un poquito más responsables a cuidar lo que es los gastos que las personas del exterior hacen para reparar su cerco que no hay necesidad de que les rompan el cerco por eso les vamos a dejar una puerta de entrada y salida para que cuando ellas quieran sacar la fruta no hay problema por la fruta pues como se sabe este es un mandato de Dios ya que ellos se ganan la vida vendiendo jocote pues es algo muy bonito muy valioso verdad que la gente es trabajadora pero no hay necesidad de romper los cercos para entrar a una propiedad privada más cuando tiene dueño acá les vamos a dejar una puerta de entrada acá se encuentran Juancito Pedrito y el Chino es indestructible de Chirilagua acá les vamos a dejar la puerta de entrada como les repito en esta parte acá van a poder entrar acá se ha acercado a la orilla de la carretera el lindero llega hasta esta medida que está acá acá está la travesía esta dirección es la propiedad de nuestra amiga lejana que fue la que me envió para reconstruirle su cerco acá en el delirio San Miguel acá se puede ver que ya los de la Evo ya tienen los puestos listos acá para la luz eléctrica sobre estos lotes pues este lote no es que esté en venta sino que es un video de cortesía hacia una hermana lejana que me envió para repararle el cerco acá con los indestructibles y acá le vamos a dejar la puerta de entrada como les repito no sé cómo lo entienden si por puerta por falso talanguera como lo decían los corraleros para las personas que les gusta vender jocote acá en el delirio pues no hay necesidad de que rompan los cercos para entrar a sacar la rica fruta que es el jocote vemos acá donde está el sinol no hay necesidad de sacar el jocote y romper los cercos si no ahí está el falso para que puedan abrir y cerrar en cuanto corten la fruta pues como repito la fruta no se niega porque la fruta es algo sagrado que Dios da pues el respeto vale mucho y la confianza también ya que la persona es muy amable ha mandado a reparar su bello cerco acá en este lugar del delirio un lote completamente plancito bien bonito ya está reparadito con cerco nuevo alambre nuevo y a todos los que les gusta echarse los traguitos les voy a dejar acá esta rica fruta que es el famoso jocote como se ha cundido el arbolito de jocote esta es una belleza a los que les gusta echarse los tequilas se les va a hacer agua la saliva bueno y como repito a las personas de acá se les va a dejar un falso para que si ellos quieren sacar la fruta pues que lo hagan de buena fe y de buena voluntad pues ellos es la forma de ganarse la vida pero que abran el falso y también al salir lo cierren bueno pues les voy a dejar este video hasta acá voy a desconectar en este momento del canal de jose zavala chirilagua 503 el salvador de jose de jose Gracias.